Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando Y el Ejército Nacional logró la captura de un presunto guerrillero del ELN que al parecer participó en la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas Las tropas aseguraron el área para que ingresen los técnicos de Ecopetrol Las tropas del Ejército Nacional llegaron al sitio donde fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda Cañaguata en Cubará Boyacá Ya coordonaron el área para que ingresen los técnicos de Ecopetrol al respectivo mantenimiento del tubo Ya desde el de ayer las tropas se encuentran sobre el sitio donde sucedieron los hechos Cuando nuestro grupo es de Delta ya se revisó el área de que no hubiera más explosivos sobre el sector y ya se garantizó que entraran las cuadrillas para efectuar la respectiva reparación Esperamos mañana en las horas de la tarde ya tener lista con las cuadrillas de Ecopetrol reparado el tubo El comandante de la fuerza de tarea Quirón confirmó la captura de un subversivo que al parecer participó en la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas Sí, en el municipio de Arauquita se capturó el sujeto alias Daniel un integrante del Frente Domingo Lain Science que participó en la voladura del oleoducto a él se le encontró una granada de mano, se le encontraron dos banderas alusivas al ELN y unas municiones a él se le legalizó la respectiva orden de captura y fue uno de los sujetos que ha participado en las voladuras del oleoducto que se han realizado acá en el departamento de Arauca y Boyacá El alto oficial señaló que sus hombres realizan operativos en todo el territorio del departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley Sí, continúan las operaciones contra los diferentes grupos armados organizados contra el ELN, contra el GAO residual y pues todas las tropas están desplegadas en toda la jurisdicción con el fin de garantizar la seguridad Alias Daniel, capturado por el Ejército Nacional y sindicado de atentados terroristas contra el oleoducto Cañón y Moncoveña, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantía